pues a quien traigo a esta sección a esta sección donde como ya hemos comentado al principio del programa traemos un vídeo discurso texto whatever de un altavoz de la extrema derecha o que tenga elementos de la extrema derecha e intentamos por un lado analizarlo para conocerlo ver sus elementos lo que lo caracterizan y por otro lado intentamos desmontarlo con argumentos o bien con datos o bien con un discurso propio intentamos confrontarlo y dar herramientas para combatirlo como hemos estado hablando en este en este programa de la extrema derecha en europa he querido salir del territorio de la geografía española y me movido hasta italia aunque bueno técnicamente según este vídeo no me salí de ningún lado he cogido a giorgia meloni la líder del partido neofascista fratelli de italia hermanos de italia está actualmente gobernando en italia y que además bueno ha sacado un resultado bastante bueno en las elecciones locales italianas que fueron hace bien poco y la verdad es que a mí me parece que es el discurso ultra derechista por la antonomasia o sea tiene todos los elementos todos los elementos además no dice una mierda o sea es es una cosa es un discurso bastante más trabajado que el de box pero también bastante más evidente en mi opinión es como muy claro no si tú buscaras en un libro en un manual el manual del discurso ultra derechista saldría este discurso vale es decir no siempre es fácil analizarlo localizarlo o puede encontrar esos elementos pero en el caso de giorgia meloni bueno es que ya está gobernando ya ya no necesita esconderse mucho y mucho menos si va a otro país a hablar como es este caso giorgia meloni fue al evento al evento náutico festivo de box el año pasado viva 21 perdón bueno ha hecho dos vía 21 y 22 y yo ya meloni fue al 21 y pues bueno hizo una intervención frente al populacho que yo creo que bueno entera no la vamos a poner y la vamos a poner a cámara rápida pero es muy interesante para saber cuál es el discurso que ha llevado a esta señora a gobernar italia básicamente creo que nunca he puesto un discurso de meloni aquí no la verdad que no creo que no y creo que es muy interesante no dejamos nada más que hablar de meloni de meloni de italia y el fascismo initalia otra vez hija pero no sólo para escuchar a esta señora a ver qué dice y a ver de qué manera habla sí que hemos hemos visto alguna vez algún vídeo comentando alguna noticia que si os acordáis del famoso cierre de campaña de box que si por la universalidad de la cruz por no sé qué por no sé cuántos encontrará el feminismo no sé una serie de barbaridades que decía y aquella ahí sí que lo enseñamos un poquito aquí pero en este en esta sección no lo hemos traído nunca así que lo vamos a poner por ahí decís que uno pusiste y sí pero creo que no lo pusimos en el desmontando creo que fue comentándolo en una noticia creo pero bueno aún así el del cierre de la campaña de box fue muy cortito para decir es necesario que lo pongáis si en esta sección los traigo basura y os la tiro a la cara y lo hacéis de manera del paciente manera de manera feliz de manera agradecida con una suerte de relación sadomasoquista en la que ninguno está disfrutando en realidad pero en la que os quedáis por algún motivo que no consigo entender pues este es el atalucía ese de cierre de box sí pero creo que lo pusimos en el desmontando si habéis estado hablando un poquito de sumar ahí realmente solamente por hacer un apunte nosotros hemos querido apartarnos un poco de esa disputa esta vez traíamos un mes y medio hablando de elecciones de podemos sumar y tal este son espacios todo que es para pues que se hizo para combatir los discursos ultras no entonces no queremos aportar más ruido sabes a un momento muy complicado preferimos dejar un poco yo creo que ya hemos ya hemos opinado de eso tampoco mucho porque siempre ha sido nuestro objetivo no 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 hacer la irresponsabilidad desde todo el rato opinando y presionando para para cierta opción o tal y tal creemos que queda muy poquito no quedan dos días para que sepamos qué va a pasar y pues bueno eso nuestra opinión está muy clara no de hecho siempre hemos apostado por la unidad y por la generosidad ante todos y todas las partes la verdad y bueno confiamos en que en que salga en que salga lo mejor posible y tal la verdad es que el último de más madrid no no me he enterado mucho sé que se han sumado oficialmente proyecto drago habéis comentado más madrid las manos yo creo que eso estaba claro no también el caso de compromiso lo que estamos todos pero no todos como agua de mayo es que pasa con podemos no hay más y sumar que confiamos que haya que hay un acuerdo y que sea un acuerdo bueno que respete un poco a todo el mundo y que nadie es algo humillado no porque un acuerdo con humillación tendrá un tendrá un efecto de muy malo entonces eso es muy complicado es que es muy complicado y hay la junta también si es verdad pero bueno ahí también me han dicho me han pasado que pablo pero piña no vuelven a salir no ha vuelto a salir no sé la verdad es que no no es exactamente la razón no no lo he seguido mucho lo que lo sigo por twitter de alguna cosa suya pero pero no 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 sé si porque ha sido por eso los motivos entonces eso nosotros vamos a hablar un poquito de extrema derecha que creo que también está bien recordar quién es el enemigo quién es el problema para la sociedad porque ya no es un problema de partidos no hay derechos humanos y vamos vamos a ello que no ha salido donde perpiña el que acaba de publicar un tweet de hoy la nueva dirección de más madrid de la asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura una decisión que no esperaba un poco triste en lo personal pero que acato como militante volveré a la asamblea eso no lo volverá a presentar como senador imagino pues nada una vez dicho esto adrián todo tuyo muy bien vamos para allá en el título del vídeo ya hice bastante ya adelanta bastante todo lo que nos identifica está siendo atacado ya hay como varias falacias no hay ese todo no es tan categórico de todo esto no no nos hemos dejado nada todo lo que no se identifica que como abajo vamos a ahondar en la subjetividad como concepto todo lo que no se identifica tienes que que te identifica por lo que yo te diga que te identifica evidentemente está siendo atacado que dices a ver no pero bueno vamos a ver qué entendemos por ataque y interpretamos por ataque no es un discurso que ya te sitúa en la posición de la víctima y esta va a ser la premisa de ojo que viene a por nosotros como digo la ideología web los está sometiendo si mira ha sacado un vídeo muy interesante masa demócrata a ver si lo traemos algún día a twitter de hecho totalmente está sacando vídeos bastante chulos muy anclados en una estética cuasi del cretácico pero funciona bien en el que analiza el tema del discurso web en los videojuegos en el tema de que la extrema derecha está criticando mucho que haya política en los videojuegos y tú dices a ver política en los videojuegos ha habido siempre vale practica los videojuegos ha habido siempre lo que pasa que en esta nueva corriente de la extrema derecha que no deja de ser la misma mierda de siempre ha puesto el foco en ciertos elementos políticos que aparecen en ciertos videojuegos para fabricar una en una suerte de falacia de franco tirador para fabricar un discurso político que ataque al discurso de izquierdas como diciendo ves como aparece esto aquí es que la izquierda se ha metido en los videojuegos ignorando que política antisistema ha habido siempre en los videojuegos igual que en el cine y que política también de derecha y capitalista ha habido en todos los juegos siempre y nunca nadie se ha quejado o sea hay un más ha enseñado un call of duty donde el objetivo es asesinar a fidel castro y cuando te lo encuentras está con una prostituta y la utiliza para cubrirse de los disparos y tú dices esto no es walk y que te venden a fidel castro como un hay que mueve masas de manera fanática o no sé qué y más a enseñó una cosa que me flipó que es que hay una página web donde catalogan a los juegos por la cantidad de walk is bo que tiene es tanto de izquierdas es tanto antirracista está el total y tú y que por ejemplo puntuaba con un 8 sobre 10 a la nueva entrada de teken y decía más así claro la nueva entrada de teken todo el mundo sabe que la saga de teken desde rojos estos putos rojos con sus juegos de lucha es que es ridículo y señaló una contradicción en la que yo no había caído y con esto ya analizó el vídeo que me parece interesante que es el remake de final fantasy 7 vale final fantasy 7 es un juego que salió que salió en los 90 y dices tiene que curioso que cuando salió final fantasy 7 que es considerado de los mejores juegos del mundo nadie se quejó de book ismo pero de que va a final 7 pues de que un negro un perro gigante y un chico muy andrógino se meten en una organización ecoterrorista para destruir una empresa multinacional antes de que un hombre blanco y poderoso de hecho tu primera misión es poner una bomba pero cuál es cierto por no hablar de que hay una emisión en la que el protagonista tiene que travestirse para colarse no sé dónde y que hay una escena donde se cuela en una sauna gay e intentar ligar con él en grupo es como en nadie nadie reparó en esto en ese momento entonces claro nadie se ha quejado de que sea de que el remake de final fantasy 7 sea walk porque claro se te desmonta el discurso de que la ola walk es una cosa nueva que lo está desmontando todo cuando en realidad la política de los videojuegos ha estado siempre claro no puedes decir que final fantasy 7 es walk porque es del 90 y tantos es que es bastante es bastante yo estoy viendo ahora una serie antigua vale y claro te esperas que sea una cosa como reaccionaria y otros 90 bueno tampoco super antigua no es del 90 y poco pero ya tiene unos años ahora mismo 30 años la serie y la serie pese a que no tiene nada que ver con la ficción la serie te habla de tolerancia te pone que los malos o sea no lo dice pero la gente que es mala gente de extrema derecha habla del peligro de los nacionalistas de los discursos de odio de los discursos de vial diferente vale y dices hostia dices esto lo sacan ahora y bien que jugó claro y por ahí lo por ahí lo que dice mic mic de yo jugaba a city bill pero tenía una ideología muy neoliberal es que eso también dice masa en el vídeo de que hay muchísimos videojuegos de simuladores de estrategia etcétera que tiene que estar muy impregnados ideología capitalista porque el objetivo es ganar dinero conquistar en base a cuestiones que tienen que ver con lo militar o lo económico donde por ejemplo tienes que dirigir una empresa y no tiene en cuenta para nada que las condiciones de los trabajadores es decir donde se te mete un poco ese ese encuadre de manera más sutil o de manera menos sutil y nadie y de eso no se quejan de eso no 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 se quejan es ridículo es una falacia de francotirador para sostener una teoría de la conspiración que no es real lo que sí que dice masa es que es verdad que hay empresas de videojuegos de cine etcétera o productores o directores que utilizan el greenwashing o el pinkwashing es decir elementos de muchas gracias edith clena por tu gracias edith por tu suscripción muchas gracias por ayudarnos a seguir muchas gracias que cogen elementos de la izquierda como marketing en plan de pues bueno pues pongo aquí a un negro voy a quitar y sé que voy a vender o pongo la bandera arco iris en mi logo y sé que voy a vender y luego no hacer una política real pero es que eso desde la izquierda lo criticamos también no lo tiene que ver mejor que lo que sea que no pero 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 somos conscientes de que muchas veces es hipocresía de que esa empresa luego no lo hace como debe o que lo que busca precisamente es vender es como cuando zara o cualquier empresa multinacional pues sacan camisetas con la cara del che pues hombre pues es una mierda porque al final estás mercantilizando las ideas pero ya es pero de ahí a decir que hay una conspiración izquierdista y que precisamente que salgan negros y gays es lo que está mal por hombre hay un no de las empresas comunistas empresas comunistas como que las empresas y de nombre yo tolero que me digas pero lo que me digas que están intentando vender esta película en base a esta idea es decir que lo están utilizando como marketing vale pero de ahí a que me digas que puede ser una idea discutible pero de ahí a que me digas que no es que mira como las redes del bookismo y de pero que redes no te das cuenta de que si las empresas fueran comunistas y de izquierdas y de verdad hubiese un gobierno en la sombra izquierdista y no sé qué no sé cuántos ya estaríamos en el poder ejecuta de que no de que si los medios fueran programas de que si todo para la izquierda estaríamos ahí que es ridículo no tenemos ni dinero y tal cual y bueno con este paréntesis de paréntesis comentando vídeo bueno lo que lo que has dicho a mí estoy muy de acuerdo pero ojo que por ejemplo está viendo un discurso que cada vez tiene más más seco dentro de izquierda que es por ejemplo con el día del orgullo no decir esto de que las empresas se pongan la bandera y todo esto es horrible eso hay que combatir lo horrible no yo he visto ya cuentas de esto es horrible y decir cuidado tenemos que denunciar la mercantilización y tener claro que hacen esto pero es una victoria cultural capitalistas tengan que aceptar o gastar dinero en cosas sociales que no quieren o que o que les dan igual no es decir y que y que son causas que apoyan los derechos humanos la diversidad o lo que sea es positivo la victoria cultural sería mucho peor que tuvieran aumento que estuvieran directamente financiando o pudiendo utilizar valores ultraconservadores de hecho la de la extrema derecha no lo critica solamente por por apoyar la diversidad los derechos humanos porque quiere a lo contrario y si esto fuera al revés si las empresas estudian todo el rato financiando causas ultraconservadoras la extrema entonces yo la crítica del pin washing y el green wash y todas las cosas la veo perfecta pero estas cosas de no pues algo eso es tan malo como lo contrario dices o no a lo contrario lo peligroso dices para para una ventaja que nos dan a la gente izquierda de vez en cuando a bueno mira hola qué tal pero más raíz de pandemia qué tal de la verdad pues nada estamos aquí ya en las tres horas del programa y vamos a empezar con la sección de desmontando a la extrema derecha hola a todos a los pandemitos gracias por dejarnos aquí a la buena gente de pandemia muy buenas nada y vamos a analizar un discurso de georgia meloni y así que obviamente por aquí estáis comentando hace mucho existía una web de ruptured day que contaba lo cerco lo cerré que estábamos de la apocalipsis en función de las noticias de los éxitos satánicos violaciones asesinos abortos feminismo socialismo religiones cristianas claro al cual sí 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 bueno bueno vamos a poner el vídeo bastante guapo si hoy puedo dormir seis horas seguidas venga y tener ratos en la vida ha querido amigos de box es que me tocan los huevos hola patriota lo que pasa que el resto no sólo son patriotas los que están en un festival de box si no estás en el festival de box no eres patriota o cómo está el tema ha llegado el momento duro del programa es que hola patriotas es que el tema del patriotismo como algo inequívocamente ligado al nacionalismo porque eso que te está vendiendo esta gente está vendiendo ideología nacionalista no está vendiendo patriotismo como si no hubiese muchas maneras de creer a tu patria y es una apropiación que hacen del término para identificarse con un grupo en el que tú no estás porque no entras en él es una cuestión identitaria que además es que yo ya me lo ni es súper identitaria es que lo veréis tema de constreñir un grupo que se identifique con ciertos valores ciertos símbolos ciertas identidades para construir un relato en el que hay una muy buena parte de la población que no que no entra entre 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 ellos y ellas nosotros ha dicho para ti otra ya bueno es italiana hace lo que puede la chica justamente sólo se lo voy a criticar se la quiere siendo católico apostólico y anti personas no blancas heteros dices ahora si hago así lo gracioso aquella mujer que dice bueno pero bueno sigamos gracias a la invitación por una emoción que hoy mantengo en esta manifestación llena de patriotas hoy aquí yo me siento en casa me siento en casa porque estoy inmersa en el magnífico patrimonio de tradiciones que aportan dice que se siente como en casa que alguien le explique que los españoles no aguantamos a los italianos a eso explique a alguien creo que nos cae a italia porque francia tú crees estaría y no claro como francia nos invadió está ahí la cosa y yo diría que hay mucho odio a francia no sé por qué yo por ejemplo yo los franceses no os odio nada pero vamos hay mucha gente que estoy mucho asco a mí me gusta el cine francés bueno voy a seguir toda la civilización española a lo largo de los siglos y me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo de raíces el futuro de historia identidad y la identidad la identidad es precisamente el tema que constituye el núcleo de nuestro compromiso y el fundamento principal de la confrontación de nuestro tiempo la identidad es el enemigo principal de la corriente globalista y todos nosotros que la defendemos sobre el objetivo de los pasionarios del progresismo para decir esto el globalismo es el enemigo de este es el enemigo de la identidad para tener esto voy a tirar para atrás un poquito porque es que es que juega la frase como bailado nosotros que la defendemos sobre el objetivo de los pasionarios del progresismo el globalismo es enemigo de la identidad y nosotros que somos quienes la defendemos somos los enemigos del del progresismo pasionario algo así ha dicho si los apasionados del globalismo desde los apasionados de los apasionados del progresismo es decir de los pasionarios del progresismo no creo que es una referencia a la pasionaria no 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 apasionados apasionados del progresismo es decir la izquierda apoya el globalismo y eso entra en conflicto con la identidad y por lo tanto todo eso es malo vale aquí está esas dos que se ha parado y estoy diciendo que dice el colega exacto que cuando esta gente habla de globalismo de que habla porque no es lo mismo globalización que globalismo vale es una diferencia importante porque la izquierda en contra de lo que suele estar es de la que suele estar es de la globalización cuando hablamos de cuando hablamos de globalización hablamos de cuando los mercados se han expandido han hecho un proceso de expansión mundial de forma de que se crea una macroeconomía mundial interconectada y que a su vez provocan la expansión de lo cultural vale la globalización es lo que pues tiene como consecuencia por ejemplo la deslocalización de las empresas etc y en general la globalización ha provocado por ejemplo el declive de las condiciones laborales en muchas partes del mundo vale el globalismo es otra cosa cuando cuando esta gente hace referencia al globalismo estaban en realidad una teoría de la conspiración se puede llamar globalismo agenda 2030 masismo cultural está hablando de el hecho de que los países cedan cierta soberanía para crear en proyectos políticos supranacionales que busquen precisamente la regulación de ciertas partes de la economía la concesión de derechos etcétera porque suponen que hay una suerte de gobierno en la sombra que quiere un nuevo orden mundial que reste o que acabe con la soberanía de los estados en pos de una suerte de gobierno mundial comunista tiránico dictatorial etcétera y que están comenzando con cosas como la agenda 2030 los acuerdos de parís contra el clima etcétera porque según ellos todo eso es mentira vale global el globalismo sería el fenómeno o el movimiento social y político y cultural que está detrás de ese de ese gobierno en la sombra de esa es el nuevo orden mundial que además se está inventando todos estos problemas como el cambio climático utilizando a partidos políticos medios de comunicación creadores de contenido etcétera que todo eso suena como muy guay como muy coherente contiene un pero tiene un pequeño fallo que es que mentira punto es mentira no existe vale porque porque atacan esto y cómo lo hacen se reforzan en la identidad es decir cómo puedo yo resistirme a que un organismo supranacional oa que por ejemplo la unión europea llegue a un acuerdo para regular la economía de mi país y que así contamine menos por ejemplo vale pues yo me refuerzo en que me quiero separar de ahí asumiendo que atacan mi identidad mi identidad nacional vale de que aquí estamos los españoles con estos valores con estos símbolos y con estas decisiones y vienen de fuera a atacarnos no y encima decir que lo hacemos mal y que somos racistas y que contaminamos cuando en verdad todo eso es mentira es decir crean dos bandos el nosotros y el ellos el endogrupo y el exogrupo vale y a partir de ahí crean todo el constructo vale que acaba de explicar esta señora en una frase es que encima se puede explicar una manera muy simple vale en muchos perfiles afines a la extrema derecha lo veis antiglobalismo contra la gente 2030 contra las imposiciones contra los que cuando no sé cuánto vale el otro día y además es un discurso que caray en gente que incluso los dos de extrema derecha yo he hablado más de una vez de un chaval que conocí de pequeño que es el que está muy pesado últimamente ya lo creo que de todas partes y ya me vino con el rollo de bueno la agenda 2030 también no eran impuestos y no hemos votado y tú mira déjame en paz déjame vivir o sea es que esto es puro discurso político pura cospirano ya de acuerdo y sobre eso va a construir menor y su discurso sobre el refuerzo de la identidad como justificación a oponerse a medidas que lo que buscan es salvar el mundo es 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 retorcido pero el fascismo que es un poco así y voy a continuar es que es difícil es súper difícil seguir racionalmente el delirio a estos que va pero si es muy simple es muy muy simple se inventan una historia es un relato es un cuento es como la biblia es un cuento es un cuento la la biblia es un cuento sobre ese cuento yo justifico una creencia que no tiene ningún tipo de prueba pero esa creencia justifica mi conducta y justifica y a justificar o no justifica un pensamiento y una emoción ese pensamiento y esa emoción justifican mi conducta y está sobre la base de un cuento de un relato que es ficticio pero a mí me sirve para fabricar mi personalidad para fabricar mi identidad y sobre eso es muy complicado salir porque además entras a veces en una espiral que no acaba nunca porque al final es una cámara de eco que cualquier cosa que te entre te sirve para reafirmar tu postura vale es un sesgo cognitivo es un sesgo perceptivo y es muy difícil salir de ahí y ahí acabas en grupos de telegram diciendo que las vacunas no sé qué y con bicarbonato curas el cáncer y con vinagre blanco o vinagre blanco que la tierra es plana esa es increíble es increíble o que si las farmacéuticas no sé qué y que si no sé cuántos y que si los chemtrails ahora y que si el virus fue fabricado por su puta madre o sea acabas en una espiral de que jamás es terrible porque además está muy basada antes lo comentaba lo comentaba compran en el miedo no miedo a que vienen los rojos que bien no sé quién que viene tal entonces por qué por aquí me comentéis en el chat se refiere creo que cuando lo ves desde el punto de vista racional es fácil pillarles y difícil seguir sus ideas bueno sí bueno pero para eso estoy yo bueno vamos a seguir pienses sobre esto todo lo que nos identifica está siendo atacado la persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana de cada una vida humana porque cada uno de nosotros esto es torticiero o sea atacar la identidad es atacar las vidas humanas y tú claro o sea cuál es el argumento evidentemente bueno puede estar haciendo una oferencia velada al aborto por ejemplo pero dice es que están atacando a la vida humana están dando las personas pero si quieres destacando a la persona soy vosotros que todo lo que se salga del hombre blanco cis hetero español está mal español o bueno de la nación que sea en este caso si eres negro mal si eres lesbiana más si eres trans mal es que no sé qué estáis diciendo aquí pero bueno es una manera de llevárselo a lo humano a lo personal en un código genético único e irrepetible que conocí sin placer es sagrado los presuntos buenistas quieren una cultura de despilfarro de vidas que no son dignas de ser vividas según cánones subjetivos de vidas que pueden seleccionarse venderse o comprarse como productos de supermercados de vidas que pueden autodestruirse con drogas no lo aceptamos aquí ni siquiera bussa de entiende qué coño está diciendo es como para entender que la izquierda comerciamos con vidas que mercantilizamos la vida que traficamos con drogas la droga la que se ha tomado para decir eso dices no no es también estaba en la lona y el pasado y ahora está diciendo pero que estoy de aquí socorro bueno sólo está diciendo el niño de atrás comida que se destruye con droga si aquí pues bueno sigue con esa retórica no de que no tenemos valores de que la izquierda no tiene valores de que no piense como ellos no tenemos son ellos los que tienen valores y los que defienden la vida y nosotros pues queremos por lo visto drogar a todo el mundo que oye ni tan mal o sea si ese fue un objetivo político yo lo compraba pero no es el caso quiere que le describe los discursos decís por el chat porque abascal no parece tan listo le han escribido las cosas escribido es imposible que esa gente supiera qué coño está diciendo ya es que ni rocío monasterio sabe muy bien qué pasa no se está como bueno con las gafas de salario torresulona y los monstruos no somos nosotros sino quién es el nombre de una supuesta libertad ofrecen prácticas abominables con el útero en alquiler o drogas gratuitas a ver lo del útero en alquiler en general yo diría que la izquierda está en contra pero bueno puede ser puede ser que igual hay alguna parte de la izquierda o una movida liberal en italia que sí que está a favor y es lo que está criticando y se piensa que es igual vale se lo voy a pasar pero lo de las drogas evidentemente se refiere a que hay una parte de la izquierda seguramente que defiende la regularización de las drogas o de las sustancias psicoactivas como fin con fin medicinal etcétera pero eso no eso se llama hombre de paja aquí nadie ha dicho que queramos que todo el mundo compre drogas y queramos drogar a la gente lo que se defiende es una regulación del consumo porque creemos que así podemos acabar precisamente con los efectos sanitarios perjudiciales de las drogas y toda una teoría política y social económica detrás de ello y detrás de que la lucha actual contra las drogas precisamente alienta al consumo entonces estás fabricando un hombre de paja lo que sea la frase de hombre de paja de me invento la premisa de mi enemigo para así tirarle por tierra es mentira nadie ha dicho eso vale y aquí nadie ha dicho o sea estás diciendo que tus rivales políticos lo que quieren es drogar a la gente y comprar y vender niños y la gente te está aplaudiendo eso no evidentemente yo estaría de acuerdo contigo ahí yo no quiero yo no quiero drogar a la peña mi discurso político no va no va a ser ni a comprar y vender niños ni a drogar a la peña entonces claro es muy fácil estar de acuerdo con esto tú la escuchas y dices hostia que pedro sánchez quiere drogar a mi hijo y venderlo y eso ataca mi identidad a socorro es que los monstruos ahora y eso lo hacemos eso lo hacemos en nombre de una supuesta libertad mira aquí quien se ha propiedad de la palabra libertad sin vosotros y luego estáis prohibiendo libros y prohibiendo todo o sea sois por antonomasia personas autoritarias satis a favor de la libertad económica a lo mejor pero no de la libertad individual vamos vitor urbano se caracteriza por libertador y precisamente entonces en nombre de la libertad claro que sí evidentemente estamos a favor de regular cosas de ver cómo estudiar según qué libertades por supuestísimo y que vosotros en los monstruos hombre gente de tu partido tenía retratos de musolín y las oficinas municipales no sé yo quién es el monstruo aquí no sé su vicepresidente de hecho la segunda autoridad del país tiene una colección de gustos de musolín y pillaron a su hermano haciendo saludo fascista tal cual la familia está siendo atacada cuyo núcleo es esencial para la procreación la educación la formación de nuestros hijos el elemento central de los afectos y de la solidaridad entre generaciones el primer lugar de apartenencia se está atacando a la identidad sexual que los grupos de presión el gbt desean abatir con la propaganda de género en las escuelas en los medios de comunicación en las instituciones con el principio del self y yo no soy lo que soy soy que siento soy lo que soy lo que aquí están atacando a las personas trans en un alegato que te compraría una feminista radical lo cual es esa cosa de ello yo no soy lo que soy yo soy lo que siento es decir es un argumentario de extrema derecha para que luego para que lo estés dudando vale sobre las 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 personas tras excluyentes que tienen en punto de este común con la con la extrema derecha pero además tilda esta cuestión de tildar la defensa de los derechos humanos de la igualdad y la libertad como una cuestión propagandística que además por lo visto está en todas partes y yo me lo he perdido es terrible y es una manera de colocar una etiqueta política y quitarle humanidad a una lucha social que es importantísima como la lucha el gtb o la lucha feminista decir no los que estén defendiendo los derechos de estas personas es que hay un lobby hay una empresa hay unas personas poderosas detrás que están promoviendo eso pero es mentira lo hacen para ganar poder para ganar intereses para comer en la olla a los niños para destruir nuestros valores para destruir nuestra identidad y los pintan como auténticos monstruos cuando en realidad si realmente esas personas tuviesen ese poder de propaganda y los intereses en fin ya se habían resuelto esos problemas pero es que ellos te venden que ya se han resuelto que ya igualdad que no hay machismo es decir que las desigualdades estructurales no existen y que por lo tanto no hace falta todo ese tipo de cosas que es una excusa para fabricar un relato político para destruir las libertades de las personas eso es lo que ellos sostienen y la gente se lo traga está principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres si atacamos los derechos y los logros de las mujeres argumentos ninguno cambia de tema ya está la izquierda mata ancianitas por la calle siguiente punto y tú puedes enseñar una noticia donde pase eso una declaración una legato una prueba de que ataquemos a los logros de las mujeres no en todo caso partidos como el vuestro están a favor de cualquier ley que favorezca la igualdad o la equidad entre mujeres y hombres asumiendo que no sufren ningún tipo de desigualdad por el hecho de ser mujeres lo cual es triste siendo tu mujer por cierto yo ya melón y no creo que me veas pero bueno no te pueden convencer de ser homosexual pero sí de ser facha claro decir por el chat nuestra espiritualidad el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas ya tardaba en sacar la religión en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en el nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo estamos acabando con los valores cristianos europeos no perdonan los valores de los europeos están destruyéndose por sí mismos para aquí nadie está viendo un ateísmo militante ni de puta coña os hemos tenido aquí el gobierno de españa el gobierno más progresista de la historia y no se ha tocado a la iglesia no sé no se le ha tocado un pelo lo que se ha hecho es que las seducciones fiscales de la iglesia católica se van a aplicar a todas las religiones radicales radicales me cago en la puta es que flipas por aquí dice el chat los ateos nunca han hecho un genocidio los católicos si es que le usa la iglesia así es que tal cual el ateísmo agresivo y un relativismo absoluto veces el relativismo absoluto o sea cuando denunciamos los crímenes del fascismo y de la iglesia católica o los abusos sexuales de la iglesia estamos siendo relativistas absolutos vamos a que atacamos tu identidad venga menos de todos los cojones ateísmo agresivo madre mía tendría que los ateos seamos agresivos de la instancia hallarán el camino para el procedimiento fundamentalista así pues vale a ver a ver si he perdido esperamos para atrás el relativismo absoluto y el ateísmo agresivo hallarán el camino para el fundamentalismo religioso entiendo que se refiere al islámico vale es decir yo que soy ateo me cargo tu religión pero voy a permitir que venga otra no me voy a molestar en contra argumentar esto es absurdo pero entra dentro del relato este de que por algún motivo la izquierda atacamos a la religión católica porque la odiamos pero nos encanta la religión musulmana y la queremos aquí en todas partes y que vengan y destruyan nuestra civilización es que los izquierdistas somos un poco gilipollas por lo visto y es lo que queremos gente del chat a que si estamos aquí que no nos gusta el catolicismo preferimos el islam es que ojo es que esta gente también piensa que tenemos un plan en la izquierda de planes por lo visto y lo que no sabes que estamos dando vueltas en círculos tenemos otro plan por lo visto y eso lo decían los nazis en cuando el plan caler y este entonces se decía mucho en círculos neonazis ahora lo dice box tenemos un plan para sustituir a la población nativa por población migrante musulmana estamos ahí estamos en ello y tú pero por qué se colocó es el objetivo pues por qué sí y por qué no se apetece y encima es que está todo dato no porque ellos tienen un plan y dices los que están todo el rato con conspiraciones con organizaciones secretas haciendo reuniones internacionales todo dato soy vosotros es que encima señalan o es que en europa no tienen ni organización de izquierdas que señalar en américa latina están con el grupo de puebla y con el otro que son dos organizaciones prácticamente inútiles la nueva de cuatro personas y la anterior que no hace nada y aquí están los progresistas pero si ni siquiera hay una reunión internacional de izquierdas a nivel europeo con las principales fuerzas de izquierda alternativa y ellos siguen las hacen y quedan y reúnen y y conspiran la visión se queda para arriba y para abajo y tienen la cara de gente que no que es que el placer ser es tú es que es una transposición de manual es seguro que lo que hacemos nosotros los de vosotros o lo que nosotros haríamos hay que tienen que tienen que inventarse un enemigo y dicen por el chat la izquierda estamos intentando desaparecer no desaparecer y poco más hombre bueno pero a ver esto es como que porque gobernar está bien pero tener razón en twitter no es más importante esto es todo lo vital en huesca ha habido una catástrofe y cuatro partidos han quedado fuera pero no es mejor tener la razón en la calle y estar ahí dando la turra a la gente tengo la razón básico laicismo de estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo mientras que se finge no ver que en europa existen varios enteros que están en mano del derecho islámico creo que ha dicho que en europa y barrios enteros que están bajo el derecho islámico dime tres quiero que me digas tres barrios europeos que se rijan bajo la saria si me dicen los tres me afilio a hermanos de italia es que de verdad es que me parece que están atacando a garrote la religión cristiana a garrote a garrote otros que yo me sé atacaban a otros que también me conozco y no precisamente la gente de izquierda fin es que es que está os dais cuenta de que está fabricando un conflicto que no existe que nadie está atacando la religión cristiana nadie estamos cuestionando que la iglesia católica tenga el poder que tiene pero nadie está atacando la religión bueno yo la ataco mucho porque hace una mierda pero no no forma parte de nuestro discurso político igual lo que haga la gente se ha hecho la inmensa mayoría de políticos de izquierda que yo conozco van a las procesiones y kichiba las procesiones de semana santa hoy va a la llaro en los alcalde de cádiz pero de hecho cuando empieza a quitar monumentos fascistas como cruces gigantes a los caídos te dicen que es un ataque de cristianofobia tuvo cabrón contra la cruz ningún problema pero quién puso esa cruz y para qué la pusieron sabes de nosotros cristianofobia y de no nosotros que es lo queremos quitar al dictador fascista de mierda que te encanta van por ahí los tiros si el trabajo el trabajo de nuestra gente está siendo atacado aplastado por una fiscalidad monstruosa que obstaculiza la libertad de empresa la competencia la baja generada por la globalización no regulada la financiación especulativa que absorbe la economía real y reduce los derechos de los trabajadores a ver me estás por un lado criticando que la izquierda ataca la libertad de empresa porque se mete mucho en impuestos y cosas así y a la vez me estás criticando la globalización pero tú eres tonta vamos a ver tú no te das cuenta de que precisamente en la globalización es consecuencia de las pasiones del libre mercado capitalista no puedes criticar la globalización y al mismo tiempo defender la libertad de empresa no puedes hacer eso o sea pues bueno puede lo acabar de hacer pero no tiene ningún sentido o sea me estás mezclando un discurso le penista no de contra la globalización no sé cuántos y a la vez un discurso neoliberal que es como mira yo voy a quedar bien con todos ahí no has visto la cuenta esta de capital bitcoin que es muy conocida en twitter sí claro el otro día estaba quejándose de un pobre agricultor que no podía vender sus sus cosas vale o algo así porque es que no le pagaban nada por esto y todo claro está la culpa del gobierno y de los impuestos y es nos quieres explicar dices vaya facha se encuentra con el liberalismo vale de quién es la empresa que le está pagando una risa por eso sabes es decir quién es el que está beneficiando y vendiendo la sandía que ese señor no consigue vender a no sé cuántos que fascistas descubren el liberalismo fascista de con el liberalismo que tiene la gran bitcoin si hostia no perdáis lo de la agenda 2030 el que han dedicado como una falla parece que obsesión con la agenda 2030 y una basura de de contrato social es increíble mira family un mercado después de negociar el mercado es un agricultor de haber dedicado tres meses de trabajo a las sandías mañana y tarde ya se ve obligado a regalarlas porque las empresas prefieren importar del extranjero este es el único liberalismo que hay en españa el que hunde el sector primario y tú jolín con el de la libertad no y después si estás el funcionamiento del mercado lo que tú quieres es esto y más vale vaya no me digas que tras el liberal lo que había era un nacionalista conservador y ya está increíble la provinciera de nuestras naciones y de europa están siendo atacadas bajo una presión impactante de la retórica inmigracionista de la izquierda alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o comparten dos migas de pan con nuestro pobre el maravilloso grado o sea lo junto a todo es que la izquierda queremos que están atacando nuestras fronteras ojo y ahora bien tendría una foto de un montón de inmigrantes muertos en las concertinas de ceuta están atacando están agregando nuestras fronteras y ocupaban es culpa nuestra copa de la izquierda ojo tratando la frontera es culpa de la izquierda con esta retórica inmigracionista que lo que ya ves tú lo único que queremos hacer es defender los derechos humanos vale que la gente se integre tenga un trabajo una vida digna blablabla vale y además eso es una puta porque claro llegan aquí y alimentan la delincuencia y tienen que y tiene que compartir las migas de pan con nuestros pobres tu pecado en tu puta vida está todo mal ese discurso vale todo mal ni están atacando nuestras fronteras ni tenemos una retórica inmigracionista que no sé ni muy bien ni qué es eso nosotros que hacemos es defender los derechos humanos ni la inmigración está relacionada con la delincuencia ni la inmigración le quita el pan a nadie y datos sobre eso hay por un tubo de que los inmigrantes aportan mucho más de lo que de lo que se invierte en ellos etcétera 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 vale es decir se está inventando que gente viene aquí a que no está invadiendo alguien a quitarnos las cosas que sea alguien y que sea alguien va a destruir nuestros valores nuestra identidad y que lo estamos promoviendo y que lo están promoviendo sus rivales políticos y tú muy bien tragar de inventar todo atacar de inventar un problema atacar de inventar un enemigo te acabas de inventar un hombre de paja y además te acabas de inventar los datos que lo sostiene yo quiero ser de extrema derecha es que es una pasada te inventas todo podríamos sacar un programa una web que te fabrique discurso de extrema derecha vale metes palabras globalismo e inmigración delincuencia no sé qué y que te fabrique que te fabrica el discurso vale la izquierda promueve la inmigración a través del globalismo para destruir la agenda 2030 a través de los gitanos yo que sé y te salen comparados así incluso es que no tiene ningún sentido seguro que la idea te lo hacen un momento es que hay hace 10 años así proliferaban webs que te fabricaban títulos de cosas por ejemplo hay una hay una que te fabrica títulos de posgrado y que son títulos muy rimbombantes sobre ciencia por el con el chat decís adrián que los datos no les interesan sólo les interesa su relato eso es lo que todos ya sabemos ya pero me gusta incidir en ello porque esta señora por ejemplo no está utilizando ningún dato a veces utilizan datos falsos es decir hay varios tipos de discurso este es totalmente ideológico web de artículos postmodernos sí 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 la idea le ha hecho el discurso de tipo de chat pues puede ser eso voy a pedir esa gpt fabrica un discurso ultraderechista afuera de las grandes ciudades metropolitanas nuestra historia está siendo atacada censurada por la escultura la cancelación de la izquierda bueno ya tardaba la cultura de la cancelación de la izquierda estamos censurando la historia chicos y chicas con la historia que se han inventado de que si los nazis son socialistas y tal lo han dicho los socialistas pero a la vez ellos van con cosas nazis como era partista dices aclárate claro aquí la cuestión es que aprobamos leyes para que no nos olvidemos de ciertas cosas para recordemos para que recordemos ciertas cosas y para que no se hagan homenajes asesinos y resulta que estamos destruyendo la historia y no es por nada pero quien quiera ver una bandera falajista ondeando un cuadro de franco se puede ir a un museo de verdad hay museos donde todo eso está allí yo os invito aquí en valencia al museo del ejército donde tienes cuadros de franco por un tubo banderas franquistas por un tubo y tienes de todo por un tubo y no hay ningún problema porque es un museo de historia tiene un sentido una pedagogía y ya está y no se destruye la historia ahí se conserva pero no tiene que estar en la estatua o el nombre de un homenaje el problema es que las estatuas y los nombres de las calles son homenajes no son historia por ejemplo entonces no estás destruyendo la historia estás destruyendo el homenaje en fin esto es un ejemplo pero es que esto de que estamos destruyendo la historia si precisamente lo que queremos es que haya más historia pero bueno eso otro hombre de paja quiero seguir debatiendo con vosotros amigos hermanos españoles sobre el sol pero no aceptar es no aceptaré que su estatua sean eliminadas porque alguno bárbaro de black life matter la vean como un esclavista peligroso en europa las estatuas no se tumban las estatuas la tumba los talibanos y aquí es donde he dicho ya nos ha metido a los talibanes así de repente vale es posible que en algún momento algún activista de black lives matter haya tumbado una estatua de colón o sea tumbado o sea os haya destruido patrimonio con algún fin reivindicante podemos debatir si eso es bueno o es malo pero no puedes comparar con los talibanes los talibanes o ciertos grupos fundamentalistas terroristas han destruido libros han destruido estatuas que han destruido monumentos con la finalidad de arrasar con la cultura con el con eliminarla aquí lo que se usa con ciertas acciones reivindicativas es acabar con un homenaje es enviar un símbolo te puede gustar más o te puede gustar menos pero no tiene nada que ver con borrar la historia nadie va a borrar a cristóbal colón de la historia porque se derriba una estatua de vale meloni y rájate esto que dice de podemos debatir sobre la figura de cristóbal colón es porque claro tanto italia como españa reivindican un poco la figura de cristóbal colón porque se supone que de italiano no sé qué es una puñita y ha tirado una puñita a los españoles pues como no queremos no vamos a consentir que se derriben estatuas sobre dependerá de qué estatua dice dice es que además es muy tornicioso lo que ha dicho de ha habido muchos episodios oscuros en europa en el pasado pero gracias a ellos tenemos las democracias que tenemos hoy en día una forma así un poco velada no de justificar el fascismo recordemos que el partido de esta señora hermanos de italia es heredero de el partido del movimiento social italiano que a su vez es el partido que constituyeron los afines al partido nacional fascista de mussolini cuando fue ilegalizado tras el final de la segunda guerra mundial es esta señora como parte de las juventudes de suerte ese partido por lo tanto a quién quieres engañar si eres una fascista de manual por el chat de cifra cuesta decir otro día en el programa de para los votos que los españoles no somos votos gilipollas y ahora nos quejamos de todo de todo porque estamos todos los de los que se vengan los feministas ya no se puede decir nada en este país tienes miedo de hablar cuando alguien viene así se le pregunta qué es lo que no puede decir exactamente y se cae claro es que es que es increíble pues en europa oriental está llena de monumentos a los partisanos que les tienen ganas si luego en europa del este ha habido un montón de prohibiciones a estatuas monumentos que tienen que ver con el comunismo con la izquierda los han eliminado y no sé no les he visto quejarse eso tenéis toda la razón pero bueno vamos a seguir yo no está siendo atacada censurada cada día en la vida real en los medios de comunicación en las redes sociales por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de silicon valley que con espérate es que cada frase es una movida de la libertad de expresión está siendo atacada por la dictadura de lo políticamente correcto promovida por los oligarcas de silicon valley a ver te acabas de meter con el más así de manera velada esto de la dictadura de lo políticamente correcto es uno de los pilares fundamentales del discurso de la al raid o la derecha alternativa estadounidense es decir que en la izquierda atacaba la libertad de expresión cuando señalamos el racismo el machismo o comentarios ofensivos en redes sociales vale o alguna canción o alguna cuestión artística cuando señalamos que tiene elementos que pueden estar fomentando promoviendo una discriminación estructural y por eso por lo visto estamos censurando vale cuando a lo mejor me estás censurando tú pues yo tengo derecho a opinar lo que me dé la gana pero bueno este discurso está empezando a estar un poco caduco piensa sonar ya como a viejo 1 la dictadura de lo políticamente correcto es que no hay no hay ninguna dictadura de nada lo que pasa que la gente está hasta las cojones de ciertas cosas de los chistes racistas de los chistes homófobos de la homofobia general y claro hay un movimiento reivindicativo que ahora apoya a ciertas personas que antes estaban calladas que ahora no se dejan mangonear y caros con molesta evidentemente ahora que molesta pero no nadie está censurando a nadie en todo caso a vosotros os molesta y queréis censurar las obras de arte las películas las series los videojuegos que intentamos traer algo de diversidad pero eso no es censura no es censura no que va cuando atacáis de mal y acosáis y promovéis campañas de acoso a activistas feministas a películas a series porque hoy de ojos porque nos gustan cuando atacáis un evento de videojuegos para mujeres hasta el punto de amenazar a sus organizadoras eso no es atacar la libertad de expresión eso no es censura eso está bien y de hecho recordemos que uno de los casos donde se despidió una profesora por mostrar al davide miguel ángel desnudo porque eso la pornografía y eso lo hicieron padres conservadores que enunciaban el peligro de lo walk tú pero el davide miguel ángel y claro además lo gracioso fue como recogieron los medios españoles que tanto el mundo como el debate intentaron decir la locura de la dictadura walk despide una profesora de florida y tú cabrones pues han sido gente de extrema derecha gente del partido republicano que salían los los comentarios del director de la gente que habían despedido y era así rondes antes tiene razón hay que luchar contra esta gente dices es que tienen un morro y la que acaba de pasar nos ha enterado un estudio polaco ha tenido que cambiar un juego de aztecas por las presiones de los grupos de la extrema derecha hay una azteca que se ve que mataba con cristales españoles y han tenido que hacer cambios en el juego por las presiones que estaban recibiendo y por el acoso esto es la extrema derecha en el nacionalismo tal cual pero ahí es que no puedes hacer chistes de mariquitas vaya por la libertad en la españa de franco ya más libertad tú como que la españa franco ya la libertad baña franco te pega una país o te mataban como que libertad libertad para quien para mejor seas un hombre blanco heterosexual de clase media o rico era más libre claro a lo mejor el 20% era más libre del 80% vale eso te lo puedo comprar increíble su multimillonario de estados digitales impone sus normas a todo el mundo primán yo estoy de acuerdo o sea que la soligarquía de civil con vale y poner sus normas a las redes sociales en todo el mundo estoy de acuerdo no sé por qué está criticando exactamente lo malo es que están aliadas con vosotros ya o es que es que van contra nosotros y tú pero si la mayor la mitad son neoreaccionarios quieren cargarse a democracia tal vez para de que las élites de silicon valley son progresistas pero que pueden ser más precisas de silicon valley son los trabajadores vale pero no 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 los multimillonarios muy progres no son muy de izquierda muy comunistas no suelen ser por lo que sea por lo que sea no las personas de su riqueza y su soberanía y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos seguro seguro que nunca nadie te va a prohibir pensar con la cabeza te puedo prohibir pensar con el culo pero con la cabeza no puedo representar todo el culo nunca la patria está siendo atacada que pesada que sí que están atacándonos por todas partes todos los rojos los maricones las lesbianas los poliamorosos los veganos los negros están atacándonos por todas partes yo no doy un paso así que mata que un negro están todos destruyendo de nuestro país hay de verdad que pesada por dios más alto que nos mantiene a todos unidos que se trata de comunidades comunidades fronteras historia identidad una patria que cree queremos salvar de la deriva del modelo globalista líquido y estandardizado pero también del secesionismo interno que está financiado por la gran especulación financiera que debe descomponer los desestados para hacerlos débiles y derivar los otros una puñita salvin y ahí viva es una puñita para que aquí está hacer un alegato contra hay que tener un alegato contra el independentismo catalán en tuyo pero pero bueno ya de paso la puñita salvin y que no falte mira como dice y leo 13 dl mira como le prohíben hablar alguien la oye es que lo que no se puede permitir es que a georgia meloni desde el evento de box le prohíban hablar ni que le prueban a hablar desde las televisiones de italia ni de su libro bestseller yo soy georgia ni que le prueban a hablar desde la presidencia del país italiano de la coalición que ha arrasado las municipales es que claro es mujer no le dejan hablar y pasa lo que pasa que hay que mantenerse hay que mantenerse unidos porque están atacando nuestra patria pero quiere atacar que es el meme de los con las voces conservadoras están silenciadas y tu poder eso es un libro salen programas un canal de youtube pero pero que te está silenciando si se habla de otra cosa a nosotros como a vosotros nos gusta creer en una nación una gente una lengua y una bandera y como italiana ahora que sí yo quiero la libertad pero una sociedad una gente una lengua una bandera es una libertad para la unidad esa libertad poco rara yo quiero que todo sea una cosa pero pero quiero libertad para que todo sea una cosa y quiero libertad para eliminar todo lo que no me gusta vale vale a bueno pues nada nada as guard nos pregunta ponéis más cosas de voz que los propios de box seguro de los agentes encubiertos y les podría ser tiene sentido pero piensa que el que más hablaba de podemos era ok diario es acaso que y diario podemita a la puta boca eh yo me retiraría yo pago el ordenador voy a dormir a llorar como italiana le pido disculpas por el doloroso comportamiento de italia en el caso de la detención de pichemón en cerdeña no quiero entrar bueno no quiero entrar en el fondo de asunto pero una cosa debo decir italia españa son amigos españa es un país democrático si españa solicita poder juzgar a un acusado según su código penal nadie tiene derecho a impedirlo toda nuestra identidad está atacada pero no 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 lo permitiremos yo soy georgia soy una mujer soy una madre soy italiana soy cristiana no me lo pueden quitar si no no te lo quiere quitar nadie porque te lo va a quitar aquí te va a quitar que es italiana operar y que las mujeres y que seas sabes qué pasa que la eres un bicho decir por ahí sabes qué pasa que la tema derecha y a veces la derecha también tiene la maravillosa idea de que si yo apruebo una ley que empleó un derecho pues obligó a esa persona que la aplique es como vamos a ver si yo apruebo el derecho al divorcio no te obligo a divorciar si yo apruebo el derecho al matrimonio homosexual no te obligo a ti a casarte con una mujer si yo apruebo el derecho a la ley trans el derecho de elegir un género registral en base a unos supuestos o lo que sea no estoy obligado a que todo el mundo se cambie de género registral si yo apruebo la ley del aborto no te obligo a abortar si apruebo la ley de la autonasia yo no te obligo a eutanasia arte lo cual a veces me gustaría una broma pero son leyes que amplían libertad que amplían opciones pero considera pero esas leyes consideras que te están atacando a ti que atacan a tus valores como si te como eso te fuera a obligar a ti a hacerlo y luego soy los primeros que beneficia de esas leyes que son lo que más me revienta que por cierto poco estamos hablando de que los hombres han desaparecido en españa y las mujeres se han borrado ya las mujeres se han cambiado ya todos los hombres de género a mujer para para beneficiarse de esos increíbles ventajas no es que habría que coger escenas de la película de avengers la de game game cuando están desapareciendo todos y ahí o no han aprobado la ley trans están desapareciendo el borrado de las mujeres madre mía y tú vaya era en lo de que todos los hombres iban a cambiarse a mujeres era tan realista como quisiera probar el matrimonio homosexual y y bueno y todos los tíos iban a casar entre ellos iba a desaparecer el matrimonio vaya no ha cambiado prácticamente nada era sorpresa de hecho en españa en 2021 hubo récord de matrimonios que me cago en dios es que es que fabrican problemas porque como niegan los reales tienen que inventárselos la patria está haciendo ataca esta gente tiene que vivir con un miedo ya había terrorizado hay un rojo es que es que tienen que tener un miedo consta de que como no sé bueno vamos a oír mucho está está normal que está silenciada si no puede hablar en muchos más sitios no 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 tiene un ego que no se lo aguanta pero bueno eso no se lo voy a reprochar es evidente es evidente que hagamos de patria es evidente que amor de patria no significa no creer en europa ya que la nación y europa no son valores contradictorios sólo la izquierda de mala fe puede apoyarlo ya que siempre han odiado la patria y han empezado a amar a europa sólo cuando se convirtieron en huérfanos de la unión soviética y de hecho qué sobre qué aquí ha entendido algo o sea que la izquierda nos ha empezado a interesar europa cuando nos hemos convertido en huérfanos de la unión soviética chica la unión soviética se disolvió hace hace 30 más de 30 años hace 30 si a ver lo que la izquierda ha defendido siempre es que la unión europea se priorice la unión política y no la unión de los mercados sólo que hemos dicho y si no pues no salimos pero que si aprobamos uniones monetarias económicas etcétera eso se corresponda con un control político por ejemplo un salario mínimo común una organización fiscal etcétera pero ya está y tú estás diciendo tú estás diciendo que la patria y la nación europea no sonidas contradictorias yo estoy de acuerdo contigo en eso pero no me digas a mí cuando me interesó cuando no me interesó yo por la unión europea si los más euroescépticos ahora mismo son los grupos de extrema derecha del parlamento europeo que son el grupo de los reformistas y conservadores europeos y identidad y democracia sobre todo identidad y democracia por cierto y que por cierto tengo entendido que queréis unidos todos en un mismo grupo que eso no lo hemos comentado en el foco de como los partidos políticos europeos de extrema derecha que están buscando la unidad en un único grupo parlamentario europeo para volver a enseñar los segundos en escaños efectivamente entonces como nosotros que últimamente estamos defendiendo más el proyecto europeo porque parece más encaminado a lo que queremos más o menos y porque bueno se aprueban cosas que parecen interesantes ahora ahora eres tú la mayor la más europea del mundo mes más europeista eso no se lo cree nadie porque ya saben que lo que pueden hacer es transformar a europa es decir cuando son pocos hay que irse y cuando son mayoría entonces hay que transformar porque todos y que sean europeos europa de las naciones no se inventarse palabritas no les va a ganar a nadie estos no y joder hacer una confederación hace una federación europea igual no sería mala idea es decir se pueden estudiar modelos europeos ya que eso me parece bien y esta gente está ahí pues tendrá que participar qué remedio pero menos no nos acuses de destruir cosas no hagas no hagas un hombre de paja de esto nosotros tenemos bueno los partidos políticos de izquierdas y de todas las ideologías tienen un proyecto europeo en mente y se debate para ponerlo en común ya que no le ha gustado como reino unido pues se ha ido o sea no tiene más historia podéis iros cuando queráis pues ningún problema no pues como polonia que estáis jodiendo y no quiere irse en plan de allí si nos vamos y no si no podéis echarnos bueno no vamos a irnos y tú cabrones quiere han intentado transformar la europa de los pueblos de la diversidad de una esperanza en la lona y en plan de para cada hora está como dar vader una lucha interna bueno está como qué dice esta señora tiene cara de qué dice esta señora es la cara literal la cara de qué coño está pasando si es que mira por ahí comentan porque nuestra querida georgia tiene que poner esa espantosa cara de odio es que ya tiene cara de mala es cara y discurso de villano y luego es la gente que te dice que que le da miedo o pablo grises y de montero un amigo pero sánchez y tú pero pero tú ves hay uso a donald trump a abascal a ortega misa georgia meloni te dan miedo en serio si eso lo hemos hablado un montón de veces un montón de estado soviético todo burocracia imposiciones desde arriba homologación nosotros queremos mucho más europa que tantos otros europeístas la queremos porque vemos sus diferencias y sus particularidades yo estoy orgullosa de ser una patriota italiana europea pero esto no me impide criticar a la actual unión europea que es una caricatura de la civilización europea con su necesidad de eliminar las diferencias de imponer directivas absurdas sobre los aspectos más específicos de nuestra vida decirlo todo tenemos que educar a nuestros hijos afectar a la producción de nuestra excelencia no lo dirán los burócratas los burócratas de bruselas si podemos comer nuestro parmesano o nuestra pata negra seguiremos diciendo a ver ahí haya criticado un aspecto de la unión europea uno muy concreto que también hemos también se ha criticado desde la izquierda el tema de cómo se hizo el reparto o cómo se ha funcionado otras directivas económicas en cuanto a de que se encarga cada país o que produce cada país y cómo se reparte eso porque el reparto verdad que es desigual y tenemos a una alemania y una francia que hicieron lo que hicieron en su momento con el tratado de maastricht y luego el tratado de lisboa y eso es criticable ahora la parte de la burocracia esa que dice de las directivas europeas comunes que pretenden armonizar ciertas cuestiones políticas pues son hombre para eso está el parlamento europeo quiero decir no tampoco es una cosa que hay un parlamento europeo hay una comisión europea y unos organismos donde donde los ciudadanos deciden esa participación podría ser más democrático podría ser mejor hombre pues sí pero de lo que tú te estás quejando en realidad y no soy un hombre de paja en las directivas medioambientales sociales educativas creo que a ti te molesta lo que pasa que juntas eso me lo cuela con el tema de la comercialización de los productos y de la economía y parece que estás que estás hablando de lo mismo y criticando lo mismo pero es mentira es mentira es una falacia lógica y de mí lo que le importaba lo cultural que su primera medida fue eliminar la limitación de efectivo a mil euros o a dos mil la subió 10.000 y de la primera medida para la mafia en la frente tal cual vamos a ir cerrando ya no vamos a escuchar lo que no nos gusta y no queremos de esta unión sin aceptar que se nos defina como enemigos de europa seguiremos diciendo por ejemplo por ejemplo que es necesario un enfoque más pragmático y menos ideológico para la transición ecológica amar a la patria significa amar a la tierra de los padres que no es sólo el terreno como lugar de afecto y de identidad sino también la zona en la que vivimos y en la que queremos seguir cultivando bebiendo respirando y disfrutando de la belleza de la naturaleza garancias que no nos darán en absoluto ni Greta Thunberg ni los grupos de presión multinacionales ni los grupos de presión multinacionales que dirigen su retórica utilizando la ecología como trampa para llevarnos a una transición energética que al hacerlo tendrá unos costes medioambientales y sociales muy elevados para nosotros y unos beneficios muy elevados para ellos nos dará manos y pies a china que nos vendrá electricidad producida por centrales eléctricas de carbón mientras cientos de miles de empresas europeas se retirarán del mercado y millones de trabajadores podrán en peligro su puesto de trabajo seguiremos diciendo que queremos una europa líder en los principales asuntos internacionales alguien ha entendido lo que ha dicho es como ha empezado con un discurso un poco nazi un poco del nazismo de no preservar el lo que es la defensa del medio ambiente es preservar la tierra donde cultivas o no donde naces donde creces donde tal y esta transición ecológica se tiene que hacer de manera pragmática tienes como que no está negando eso y eso lo une con la crítica a las empresas que se supone que están liderando esa transición energética porque luego va a tener más costes medioambientales está como voy a coger elementos de varios discursos los voy a juntar a ver qué me sale y no sé muy bien qué ha dicho no sé si está a favor o en contra de la asociación energética no sé si está encontrado a favor de las empresas yo sé que los chinos han pillado que alguien normal que no sepa mucho de los chinos comunistas que los tiros lo dice que los chinos han pillado no hay llorga estaba criticando un poco el tema de la deslocalización y el tema de pues que eso que china domina el mercado y tal que bueno puede ser criticable pero me has juntado con el tema de la transición energética el cubo tiene en algunas posturas económicas y ambientalistas se nota la avena neofascista está como intentando actualizar el discurso pero está como haya arraigado ese nacionalsocialismo fascismo clásico sí 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 es muy italiano y todo el partido fascista pero si es que luego logras los que te ponen ese discurso y luego ellos no hacen nada acá lo dices pero si es que si ya lo dijo abascal a quien en españa de que cuando hablaban de globalismo se referían a algo cultural que la globalización era una cosa económica y que yo no tenía ningún problema y esas tías más de cuatro partes lo mismo te has puesto a gobernar con que era la oposición y luchas contra europa y te y está bendecida por el banco central europeo y por mario draghi es un neoliberal entonces desde que vas con aquí disparando contra todo y luego no haciendo nada yo creo que en estos cuatro años le caiga un poco la careta esta es rebelde tal pero rebelde de que de seguir las normativas económicas europeas es que pero bueno tal cual pues hasta aquí desmontando en fin maravilloso es el mejor discurso que escucha en mi vida ese ha sido instructivo creo yo ha sido pedagógico ha sido muy poco sutil esta señora no muy sutil pero pero es lo que ha triunfado en italia esa contundencia no esa apelación a la tradición al populismo es muy populista muy 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 populista es algo que me ha flipado mucho box no es tan populista como esta señora no no es tan tan populista de hecho el discurso de box a veces es bastante más pragmático que esto a veces hablan de datos aunque se los inventen hablan del programa es un discurso y de hecho ti cada vez lo es más la sensación que a mí me da durante las elecciones no evidentemente la campaña es populista por antonomasia pero esto es una rayada soy mujer no pero pueden quitar el que no te va a quitar nadie nadie te va a quitar nada nadie está destruyendo nada vamos a calmar un poco a lo mejor en países que son más conservadores que españa no como el caso de italia pues esa sensación de miedo de peligro de que te quitan lo tuyo y tal pues está más 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 viva parece de locos en un país en la que casi ni derechos para ciertos colectivos ahí es cuando claro tienes más miedo que te lo quiten a que a que te cambien no te cambien eso y la gente a la que esté ha oprimido vaya a ganar derechos lo vayas a perder tú es que no tiene ningún sentido pues nada bueno hasta aquí el programa de hoy nada hemos hecho un repasito breve a lo que está pasando por europa no a como la extrema derecha esta cuarta hora de la extrema derecha se ha establecido y por primera vez desde hace mucho tiempo desde los tiempos del fascismo ha conseguido llegar a gobiernos y establecerse formalmente hemos dado un repaso un poco a la actualidad española viendo pues bueno las peripecias de macarena olona en la crisis de los granjeros con la tuberculosis aquí quiere extender desde box en un partido muy responsable como siempre y nada luego este análisis tan bueno que nos ha hecho adrián de este discurso populista que no tiene ni pies ni cabeza pero que ha llevado esta mujer a la presidencia de italia ojo entonces hay que tener muy claro que elementos usa y qué cosas son falsas carlos y por eso lo ha puesto más que nada me parece digno de estudio cuanto menos así que nada nos despedimos por hoy mucha gente o sea mucha mucha gente a las gracias no muchas gracias a la gente que estáis por aquí que os habéis quedado hasta tarde hasta las 12 aquí hablando de extrema derecha somos ahora mismo 120 110 personas aproximadamente de verdad muchas gracias por vuestro apoyo eso como una comunidad fantástica que estáis aquí todos los miércoles aguantando nuestras mierdas y nada sin más en adrián el próximo miércoles hacemos programa ah claro no yo no estoy claro lo que iba a decir es que adrián está de que sabéis que adrián trabaja con chavales y está en un campamento de menores o alguna mierda estoy en un campamento con chavales me voy del 12 al 15 creo y no podré no podré estar es amputado que llegó justo el jueves pero bueno no habrá problema la semana que viene pero bueno para la otra semana seguro que hay y una semana no pongáis esas caras no pasa nada podéis estar una semana sin efecto una semana luego después yo sé que cuesta después de eso seguiremos con el programa normal hasta agosto vale en agosto pararemos pero lo que es junio y julio si no pasa nada raro más seguiremos con ello más habiendo elecciones que va a ser muy muy interesante y si el podcast ya sale adrián mañana mañana mira nos dicen gamerman core comenta la siguiente reacción doble hecho las al descubierto pues oye yo a partir de la tengo un poco más de tiempo así que a mejor podemos plantear no hacernos un extensible o alguna cosa de estas sabes adrián no ha hecho mucha gracia bueno yo lo haces tú yo con toda la parte técnica muy bien muy bien pues lo miramos vale bueno gente descansar vale venga buenas noches gracias